No se pierda este próximo domingo a las 3 de la tarde la carambola política, nuestro invitado el alcalde de Barbosa Edison García. Nos va a hablar sobre la fábrica de licores y su posible arribo al municipio de Barbosa, un tema de bastante interés y que ha sido propuesto inicialmente por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Seguridad, proyectos de vivienda son otros temas que trataremos con el alcalde. Recuerde, este próximo domingo a las 3 de la tarde, por Teleantioquia, TV en Grande.